En primer término, recordar que el cerebro de niñas, niños y adolescentes está en pleno desarrollo, en plena maduración. Recién termina de madurar alrededor de los 18 o 20 años. Por eso el consumo de alcohol es a partir de esa edad autorizado, ¿no? Por eso mismo es que el consumo de alcohol es a partir de los 18 años. Sabemos que esto no se cumple acá ni en ningún lugar del mundo en general y sabemos que las y los adolescentes consumen grandes cantidades de alcohol en poco tiempo. Es decir, no lo hacen todos los días, sino los fines de semana o cuando tienen alguna fiesta juntada. Entonces esto también es una variable a tener en cuenta en cómo influye el alcohol en el cerebro. El alcohol en principio desinhibe una zona del cerebro que es la que está atrás de los ojos, que es el lóbulo prefrontal, que es justo ahí donde están nuestros frenos inhibitorios, los frenos que van a frenar nuestras conductas más impulsivas, más agresivas. Es ahí donde están todas las funciones ejecutivas, es decir, lo que nos hace humanos. Entonces el alcohol desconecta enseguida el cerebro emocional de esta parte del cerebro. Por eso es que relacionamos un montón de conductas impulsivas, violentas y agresivas con esta desinhibición que genera el alcohol. El alcohol, además de provocar una desinhibición del cerebro, tarda en el hígado humano una hora en metabolizar cada trago de alcohol. Es decir, una latita de cerveza tardo una hora en metabolizarlo. Y el consumo que se hace cuando salimos, cuando hay alguna fiesta, no alcanza el hígado en metabolizar esto. Por eso es que empieza la intoxicación por alcohol, que tiene varios periodos, como ya sabemos, la desinhibición, la euforia, pero que luego, en el transcurso de las horas, aumenta mucho esta intoxicación y puede generar daños para la salud física y mental, que son importantes, sobre todo en el grupo de pibas y pibes. Siempre se recomienda que las y los adolescentes estén en grupos con amigas, amigos, que tengan algún teléfono para llamar a algún adulto o adulta de su confianza, que en el caso de alguna intoxicación más severa, los pueda acompañar a un servicio de salud o que los pueda acompañar a su casa, que estén en lugares seguros. Porque además, esto aumenta el riesgo de abusos sexuales, de violaciones, de accidentes de tránsito, de en auto, en moto, de peleas en la vía pública, con lesiones en el cuerpo, que muchas veces llegan a provocar hasta discapacidades. Entonces, por eso es importante educar a la población en estos efectos del consumo de alcohol. Y siempre se trata de retardar lo máximo posible el contacto de adolescentes con el alcohol.